¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si pudiésemos conectar nuestras mentes? La Sintergia, un concepto revolucionario propuesto por el psicólogo Jacobo Grimberg, sugiere que podemos hacer precisamente eso. Esta teoría nos invita a explorar cómo las conexiones entre los seres humanos pueden amplificarse hasta alcanzar una comprensión y empatía profundas. En este viaje, descubriremos cómo, al sincronizar nuestros pensamientos, podemos lograr una cooperación y comprensión sin precedentes. A continuación, desglosaremos este fascinante tema en 7 puntos clave que nos ayudarán a entender mejor las implicaciones y posibilidades de la Sintergia. Estos puntos servirán como nuestra hoja de ruta para explorar cómo la Sintergia podría cambiar la forma en que interactuamos y entendemos a los demás en un nivel mucho más profundo. Punto 1. Definición y origen de la Sintergia. La Sintergia suena como algo sacado de una novela de ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que es un concepto desarrollado por un investigador real que sugiere que podemos conectar nuestras mentes para trabajar como una sola? Jacobo Grimberg, un psicólogo mexicano, fue quien acuñó este término fascinante, combinando su amor por la ciencia con su profunda inmersión en las tradiciones espirituales. La palabra Sintergia, proviene de la fusión de SIN, que significa junto o conexión, y ERGIA, que deriva de energía. Así que, en esencia, Sintergia significa unir energías. Jacobo Grimberg pensaba que si podíamos alinear nuestras energías mentales con otras personas, podríamos alcanzar un nivel completamente nuevo de entendimiento mutuo y colaboración. Imagina un grupo de músicos, cuando cada uno está en sintonía con los demás, crean una sinfonía armoniosa, más poderosa y emotiva que cualquier nota tocada individualmente. Grimberg se inspiró en una combinación de teorías científicas y tradiciones espirituales. Estudió a fondo la psicología, la neurociencia y se sumergió en las prácticas chamanísticas de México, donde descubrió que muchas culturas antiguas creían en la posibilidad de conectar las mentes a través de rituales y meditaciones. Según Grimberg, todos tenemos un campo neuronal, una especie de red eléctrica invisible que puede, sintonizar, con los campos neuronales de otros. Esta idea se asemeja a cómo las radios captan diferentes frecuencias para encontrar la señal deseada. Si nuestra mente fuera una radio, la Sintergia sería la técnica para afinar todas las radios en una misma frecuencia emocionante y armoniosa. Jacobo Grimberg realizó numerosos experimentos en su laboratorio en la Universidad Nacional Autónoma de México, intentando medir y entender cómo estas conexiones mentales podrían manifestarse en el mundo real. Por ejemplo, en uno de sus experimentos, pidió a dos personas que se relajaran y pensaran la una en la otra en salas separadas. Sorprendentemente, los patrones de ondas cerebrales mostraron signos de sincronización, como si de alguna manera, sus mentes estuvieran comunicándose sin palabras ni gestos. Además, Grimberg teorizó que la Sintergia podría no sólo ayudarnos a conectar mejor con los demás sino que también podría ser una herramienta poderosa para resolver conflictos. Imagina una sala de juntas donde, en lugar de disputas y malentendidos, todos los miembros pudieran sincronizar sus pensamientos para encontrar la mejor solución posible. O piensa en un grupo de rescate en una situación de desastre, donde una coordinación mental perfecta podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de la misión. Sin embargo, aunque la idea de la Sintergia es fascinante y prometedora, también es compleja y llena de misterios aún sin resolver. Los críticos a menudo cuestionan la falta de evidencia empírica más robusta y los métodos utilizados en los experimentos de Grimberg. A pesar de esto, su trabajo ha inspirado a muchos a pensar de manera diferente sobre cómo nuestras mentes podrían trabajar juntas de manera más efectiva y empática. El origen de la Sintergia, entonces, no es sólo el producto de la investigación académica de Grimberg, sino también de su valiente voluntad de cruzar las fronteras entre la ciencia y la espiritualidad. Nos desafía a pensar más allá de nuestras capacidades individuales y considerar que podríamos lograr juntos si realmente pudiéramos conectar nuestras mentes. Aunque aún estamos lejos de entender completamente y aplicar esta teoría, no hay duda de que ha sembrado las semillas de un diálogo intrigante sobre el potencial humano. Punto 2. Principios básicos de la Sintergia. Adentrarse en el mundo de la Sintergia es como descubrir un nuevo lenguaje, uno que nos permite comunicarnos a través del pensamiento y la energía más allá de las palabras. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Para entender la Sintergia, necesitamos explorar sus principios básicos, que son tan intrigantes como un truco de magia esperando ser desvelado. El primer principio de la Sintergia es la conexión mental. Jacobo Grimberg postuló que nuestras mentes no son islas aisladas, sino más bien puntos interconectados en un vasto océano de pensamiento y conciencia. Imagina que cada mente es como un teléfono móvil en una red global. Individualmente, cada teléfono puede hacer llamadas y enviar mensajes, pero es a través de la red donde realmente se maximiza su potencial. De manera similar, la Sintergia sugiere que nuestras mentes pueden llamarse y enviarse mensajes entre sí a través de un campo neuronal compartido. El segundo principio es la resonancia emocional. ¿Alguna vez has entrado en una habitación, sin que nadie diga una palabra, has sentido una tensión que se podía cortar con un cuchillo? Eso es un ejemplo de cómo las emociones pueden resonar de una persona a otra. La Sintergia amplifica esta capacidad, permitiéndonos sintonizar nuestras emociones con las de los demás de manera más consciente y profunda. Esta resonancia no es sólo sentir lo que otros sienten, es un proceso activo de alinear nuestras emociones con las de otros para promover un entendimiento mutuo y una cooperación más efectiva. El tercer principio trata sobre la intención colectiva. Si alguna vez has visto a un equipo deportivo ejecutar una jugada perfecta, has sido testigo de la intención colectiva en acción. Cada jugador sabe cuál es el objetivo, y en el mejor de los casos, todos los movimientos están perfectamente sincronizados para alcanzar ese objetivo. En la Sintergia, la intención colectiva significa que un grupo de personas puede alinear sus pensamientos hacia un propósito común, lo que potencialmente podría llevar a lograr cosas que parecen imposibles para un individuo solo. El cuarto principio es la transparencia cognitiva. Este principio puede sonar como ciencia ficción, pero es bastante simple. Se trata de la habilidad para ver y entender los procesos mentales de otros de una manera abierta y honesta. Piensa en cómo sería si pudieras realmente entender los miedos, esperanzas y pensamientos de alguien más, no a través de conjeturas, sino a través de una clara percepción mental. La transparencia cognitiva podría revolucionar la forma en que nos comunicamos, reduciendo los malentendidos y fomentando relaciones más auténticas. El quinto y último principio es la sinergia de las capacidades. Este principio es el corazón de la sinergia. No se trata solo de compartir pensamientos o emociones, se trata de combinar nuestras habilidades de tal manera que el resultado sea mayor que la suma de sus partes. Imagina a un grupo de científicos de diferentes disciplinas trabajando juntos en un problema complejo. Cada uno aporta una perspectiva única, pero es a través de la sinergia que sus ideas individuales se entrelazan para formar soluciones innovadoras y poderosas. Estos principios no son solo teorías abstractas, tienen aplicaciones prácticas que podrían transformar la manera en que trabajamos, aprendemos y nos relacionamos con los demás. Desde resolver conflictos hasta innovar en ciencia y tecnología, la sinergia ofrece una promesa emocionante de lo que podríamos alcanzar si aprendemos a conectar nuestras mentes de manera más efectiva. En resumen, los principios básicos de la sinergia nos invitan a imaginar un mundo donde nuestras mentes no están limitadas por barreras físicas o emocionales. Un mundo donde la colaboración y la comprensión pueden alcanzar niveles que hoy apenas podemos soñar. Aunque parezca un concepto salido de una novela de ciencia ficción, tal vez esté más cerca de la realidad de lo que pensamos. Punto 3. El campo neuronal teórico. Imagina por un momento que todas las mentes del mundo están conectadas por una red invisible, algo así como el Wi-Fi, pero para pensamientos y emociones. Este es el corazón del campo neuronal teórico, propuesto por Jacobo Grimberg, una idea que podría revolucionar nuestra comprensión de la comunicación humana y la conciencia colectiva. El campo neuronal teórico es un concepto que se extiende más allá de la simple idea de que nuestros cerebros generan electricidad. Grimberg sugiere que este campo es una matriz dinámica de interacciones energéticas que no solo conecta nuestras mentes, sino que también puede ser el medio a través del cual estas interacciones ocurren. Piensa en cómo las ondas de radio atraviesan el aire para llevar música a tu radio. De manera similar, el campo neuronal podría ser el vehículo para nuestros pensamientos y emociones, conectándonos a todos en un nivel mucho más profundo que las palabras o gestos podrían explicar. Para ilustrar esto, vamos a usar el ejemplo de dos pianistas. Cada uno está en una habitación diferente, tocando un piano diferente. Sin embargo, a través de sus auriculares, cada uno puede escuchar lo que el otro está tocando en tiempo real. Ahora imagina que, en lugar de música, lo que se transmite son pensamientos y emociones. Cada pianista ajusta su interpretación basándose en lo que recibe del otro, creando una pieza musical que es más rica y más compleja que lo que cualquiera podría haber logrado solo. Esto es lo que Grimberg teoriza que ocurre en el campo neuronal, una especie de diálogo constante entre mentes que permite una nueva forma de simbiosis cognitiva y emocional. Evidencias y experimentación Aunque pueda sonar a ciencia ficción, Grimberg no dejó esta teoría en el reino de la especulación. Llevó a cabo experimentos en su laboratorio, tratando de detectar y medir este campo. Por ejemplo, colocó a personas en habitaciones separadas y les pidió que se concentraran en enviar y recibir ciertos pensamientos y emociones. Utilizando electroencefalografía, NEG, para medir la actividad cerebral, encontró patrones sorprendentemente sincronizados entre los sujetos, lo que sugería que algo más que la mera coincidencia estaba en juego. Aplicaciones y posibilidades Pero, ¿para qué podríamos usar esta conexión mental, si se demostrara que existe? Imagina equipos de rescate en desastres naturales que podrían coordinar sus esfuerzos no solo a través de radios, sino también a través de una conexión mental que les permitiría saber instantáneamente donde se necesita más ayuda. O considera el potencial en la educación, donde un maestro podría literalmente sintonizar con las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, adaptando las lecciones de manera más efectiva para cada mente joven en su aula. Desafíos y críticas Claro, la idea del campo neuronal teórico no está exenta de escepticismo. Muchos científicos piden más pruebas y cuestionan la metodología de los experimentos realizados. Además, la idea de compartir nuestros pensamientos tan libremente podría generar preocupaciones sobre la privacidad y la ética en la comunicación mental. ¿Cómo nos aseguramos de que esta tecnología no se use para manipular o controlar a las personas? El campo neuronal teórico nos invita a soñar con posibilidades que antes parecían imposibles. Nos desafía a pensar en lo que significa estar conectados, no solo a través de tecnologías como el Internet, sino a través de una red viva de conciencia compartida. Aunque aún estamos en las etapas iniciales de comprender y probar esta teoría, ya está abriendo nuevas puertas a preguntas fascinantes sobre nuestra interconexión como especie humana. Punto 4. Experimentos y evidencia empírica Cuando hablamos de sintergia y campos neuronales teóricos, ¿cómo pasamos de la teoría a la práctica? A través de experimentos y pruebas, por supuesto. Jacobo Grimberg no solo imaginó un mundo donde nuestras mentes podrían conectarse, también se puso manos a la obra para demostrar que podría ser una realidad. Vamos a sumergirnos en algunos de los experimentos más intrigantes y las evidencias empíricas que buscaban convertir la ficción en hecho. Uno de los experimentos más fascinantes de Grimberg involucró lo que él llamaba, sincronización cerebral. La idea era ver si dos personas podían sincronizar sus ondas cerebrales simplemente pensando la una en la otra, incluso estando en habitaciones separadas. Para este experimento, Grimberg utilizó una técnica llamada electroencefalograma, NEG, que mide la actividad eléctrica en el cerebro. Los participantes se relajaban, cerraban los ojos y se concentraban en la otra persona, intentando conectar mentalmente con ella sin hablar ni verse. Lo sorprendente fue que, en muchos casos, los patrones de ondas cerebrales de los participantes mostraban momentos de alta sincronía, es decir, sus cerebros parecían bailar al mismo ritmo, aunque estuvieran separados por paredes. Imagina dos relojes que, sin ninguna conexión física, comienzan a tic-taquear sincronizadamente. Este fenómeno intrigó y emocionó a Grimberg, pues sugirió que algo más que la coincidencia estaba en juego. En otro experimento, Grimberg quiso explorar más a fondo la influencia de la intención en la conexión mental. Los participantes eran parejas que se conocían bien, como amigos cercanos o familiares. Cada par se dividía en emisor y receptor. El emisor enviaba un tipo específico de emoción, como alegría o tristeza, mientras que el receptor trataba de percibir y reconocer esta emoción, sin ninguna comunicación verbal o visual. Los resultados mostraron que los receptores podían identificar las emociones enviadas con una precisión significativamente mayor que el azar, lo que sugiere que algo más que simples conjeturas estaba en acción. Estos experimentos, aunque controvertidos, abrieron un nuevo campo de interrogantes y posibilidades. ¿Y si realmente pudiéramos entrenar nuestras mentes para comunicarnos a través de este campo neuronal? Las aplicaciones podrían ser revolucionarias. Desde mejorar la comunicación en relaciones personales hasta nuevos métodos terapéuticos para tratar enfermedades mentales o emocionales, las posibilidades parecen sacadas de un nuevo capítulo de un libro de ciencia avanzada. Sin embargo, es importante señalar que no todos en la comunidad científica están convencidos. Algunos críticos argumentan que los métodos de Grimberg necesitan más rigor científico y replicabilidad. La crítica más común es que los experimentos pueden estar influenciados por el efecto placebo o por el simple hecho de que los participantes esperan que algo suceda, por lo que inconscientemente buscan signos que confirmen esta expectativa. A pesar de estas críticas, no se puede negar que los experimentos de Grimberg han sembrado la curiosidad en muchas mentes alrededor del mundo. Su trabajo nos desafía a considerar nuevas formas de conexión humana y a explorar más allá de los límites de nuestra comprensión actual. Aunque todavía estamos lejos de enviar mensajes de texto con la mente o de leer los pensamientos de los demás como si fueran correos electrónicos, los pasos que estamos dando en esta dirección podrían algún día llevarnos a una nueva era de comunicación. Y quién sabe, tal vez en el futuro, miraremos atrás a estos experimentos como los primeros pasos hacia una forma completamente nueva de entender y experimentar la conexión humana. ¿Te imaginas un mundo donde la colaboración y la empatía no sean solo ideales, sino una realidad palpable? Las aplicaciones prácticas de la sintergia podrían acercarnos a ese mundo. Este concepto, más allá de su base teórica, ofrece posibilidades emocionantes para mejorar cómo interactuamos y trabajamos juntos en la sociedad. Vamos a explorar cómo la sintergia podría ser utilizada en diferentes áreas de nuestras vidas. Empecemos en el campo de la educación. La sintergia podría transformar radicalmente la manera en que enseñamos y aprendemos. Imagina un aula donde el maestro pueda sintonizar con las necesidades emocionales y cognitivas de cada estudiante. Con la sintergia, un educador podría ajustar su metodología y ritmo dependiendo de la frecuencia de la clase, asegurándose de que cada estudiante no solo recibe la información, sino que realmente la comprende y la integra. Esto podría ser particularmente revolucionario para estudiantes con estilos de aprendizaje atípicos o necesidades especiales, donde una conexión más profunda y personalizada puede ser clave para su desarrollo educativo. En el ámbito empresarial, la sintergia podría ser un cambio de juego en cómo se manejan las dinámicas de equipo. Considera un equipo de proyecto que enfrenta un desafío complejo. Con principios sintergéticos, los miembros del equipo podrían lograr una armonía que les permita compartir ideas y soluciones de manera más fluida y efectiva. En lugar de largas cadenas de correos electrónicos o reuniones interminables, la sintergia podría permitir una comprensión instantánea de los puntos de vista y contribuciones de cada uno, optimizando el proceso de toma de decisiones y aumentando la innovación. En el sector salud, la sintergia podría abrir nuevas vías para el tratamiento de enfermedades mentales y emocionales. Médicos y terapeutas podrían utilizar técnicas basadas en la sintergia para conectar con sus pacientes de una manera más profunda y empática, entendiendo mejor sus emociones y pensamientos sin necesidad de palabras. Esto podría ser especialmente útil en el tratamiento de condiciones como la depresión o el trastorno de estrés postraumático, donde los pacientes a menudo luchan por expresar verbalmente sus experiencias. En situaciones de crisis o desastres, la sintergia podría mejorar la coordinación entre los equipos de rescate. Imagina un escenario de terremoto, donde los rescatistas necesitan actuar rápidamente y con una comprensión clara de las necesidades del momento. La sintergia podría permitir una forma de comunicación instantánea que agilice el proceso de toma de decisiones y de asistencia, salvando más vidas en situaciones críticas. Finalmente, en el ámbito personal, la sintergia podría enriquecer nuestras relaciones personales. A través de una mayor empatía y entendimiento, amigos y parejas podrían realmente sentir y comprender las emociones y pensamientos del otro, lo que podría llevar a relaciones más profundas y satisfactorias. Además, podría ayudar a resolver conflictos de manera más efectiva, al permitir a las personas sentir verdaderamente la perspectiva del otro y encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. Aunque muchas de estas aplicaciones aún requieren desarrollo e investigación para ser completamente viables, no dejan de ofrecer un vistazo a un futuro donde la conexión humana alcanza un nivel completamente nuevo. La sintergia nos invita a imaginar un mundo donde nuestras diferencias y distancias se reducen significativamente, un mundo donde realmente podemos entender y apoyarnos los unos a los otros de maneras que ahora apenas podemos comenzar a imaginar. Si bien es cierto que todavía estamos explorando y comprendiendo cómo implementar estos principios en la práctica, los pasos que estamos dando en esa dirección podrían algún día llevarnos a una nueva era de conexión y colaboración humanas. Punto 6. Críticas y controversias. Cuando hablamos de ideas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, es natural que surjan debates y controversias. La sintergia, con su audaz visión de conectar mentes humanas, no es una excepción. Aunque la teoría de Jacobo Grimberg ha inspirado a muchos, también ha generado un buen número de críticas y escepticismo. Explorar estos puntos críticos nos puede ayudar a entender mejor los desafíos y limitaciones de esta intrigante propuesta. Una de las principales críticas a la sintergia se centra en la falta de evidencia empírica sólida. Los experimentos de Grimberg, aunque fascinantes, han sido cuestionados por su metodología. Algunos científicos argumentan que los estudios no cumplen con los estándares rigurosos típicos de la investigación científica, especialmente en cuanto a la replicabilidad de los resultados. Imagina que le cuentas a un amigo una historia increíble que te pasó, pero no tienes ninguna prueba más que tu palabra. Es probable que tu amigo necesite más que eso para creerte, especialmente si la historia es extraordinaria. Otro punto de controversia es el riesmo potencial de sesgos en la interpretación de los datos. En ciencia, la objetividad es crucial, pero en experimentos tan subjetivos como los de la sintergia, donde se trata de interpretar conexiones mentales y emocionales, es difícil mantener esa objetividad. Puede que dos personas sincronicen sus ondas cerebrales, pero, ¿es realmente resultado de una conexión mental profunda o simplemente una coincidencia? Es como cuando dos personas en una fiesta llevan el mismo atuendo por casualidad, no necesariamente significa que se pusieron de acuerdo o que tienen un vínculo especial. Además, algunos críticos se preocupan por las implicaciones éticas de la sintergia. La idea de que las mentes puedan conectarse no sólo plantea preguntas sobre la privacidad mental, sino también sobre la posibilidad de manipulación. ¿Qué pasaría si estas técnicas fueran utilizadas para influir o controlar a las personas sin su consentimiento? Piensa en cómo te sentirías si alguien pudiera acceder a tus pensamientos más íntimos sin permiso, como si alguien husmeara en tu diario personal. También hay quien argumenta que la sintergia podría desviar la atención y los recursos de otras áreas de investigación en psicología y neurociencia que tienen bases más establecidas. Es como si en un equipo de fútbol, el entrenador decidiera enfocarse sólo en un jugador estrella, descuidando el desarrollo de los demás jugadores y la estrategia general del equipo. Aunque el jugador estrella pueda ser brillante, un equipo no puede depender únicamente de una sola persona. Sin embargo, a pesar de estas críticas, la sintergia ha abierto un diálogo importante sobre las posibilidades de la mente humana y ha desafiado nuestras ideas convencionales sobre la conciencia y la comunicación. Al igual que las grandes teorías del pasado, como las de Galileo o Darwin, la sintergia enfrenta resistencia inicial, lo cual es un paso común en el camino hacia el reconocimiento científico o el descarte final. En resumen, aunque la sintergia todavía está en las etapas de debate y exploración, y enfrenta críticas significativas, su discusión es vital. Nos empuja a preguntar, a desafiar y a explorar más allá de los límites conocidos, y eso en sí mismo es un impulso crucial para el avance científico y el entendimiento humano. Ya sea que la sintergia algún día se establezca como un fenómeno científicamente validado o se quede como una teoría interesante pero no comprobada, su exploración nos ayuda a aprender más sobre nosotros mismos y sobre el vasto potencial de nuestra mente. 7. El legado de Jacobo Grimberg y el futuro de la sintergia Jacobo Grimberg, un visionario en el campo de la psicología y la neurociencia, dejó un legado que sigue provocando debates y alimentando la curiosidad mucho tiempo después de su misteriosa desaparición en 1994. Su trabajo en la sintergia no solo nos desafía a pensar en lo que sabemos sobre la mente y su conexión con otros, sino que también abre un camino hacia futuras exploraciones en la ciencia y la conciencia humana. El legado de Grimberg puede compararse con el de un autor que escribe una novela de suspenso fascinante pero deja el final abierto, nos invita a todos a reflexionar sobre los misterios de la mente y a continuar donde él lo dejó. Grimberg creía que la sintergia podría ser la clave para una nueva era de entendimiento humano, donde la conexión mental y emocional entre las personas superaría las barreras del lenguaje y la cultura. Hoy en día, mientras algunos científicos continúan investigando las ideas de Grimberg, otros se sienten inspirados por sus teorías para explorar nuevas áreas. Por ejemplo, la neurotecnología y la inteligencia artificial han avanzado hasta el punto en que algunas de las ideas que Grimberg propuso sobre la conexión mental ya no parecen tan lejanas. Imagina dispositivos que puedan mejorar la comunicación entre pacientes con trastornos del habla y el mundo exterior, facilitando una forma de telepatía tecnológica que podría haber sido inspirada por conceptos intergéticos. Además, el interés en la meditación y otras prácticas que buscan explorar y expandir la conciencia ha crecido en popularidad. Estas prácticas a menudo buscan alcanzar un estado de conexión profunda con los demás y con el universo, resonando con las ideas de sintergia de Grimberg sobre la interconexión de todas las mentes. El futuro de la sintergia, aunque incierto, está lleno de posibilidades emocionantes. Podemos imaginar un mundo donde, a través del desarrollo de estas teorías, seamos capaces de entender mejor los trastornos mentales, mejorar nuestras habilidades de empatía, e incluso resolver conflictos interpersonales o internacionales a través de una comprensión más profunda de las perspectivas de los demás. Por ejemplo, en un futuro ideal impulsado por la sintergia, las negociaciones de paz podrían ser más efectivas, ya que los negociadores tendrían una herramienta para realmente sentir y entender los miedos y necesidades de las partes opuestas, más allá de las palabras expresadas. En el ámbito de la salud mental, los terapeutas podrían usar principios sintergéticos para conectar con sus pacientes de una manera que trascienda el diálogo convencional, ofreciendo nuevas vías para el tratamiento. Sin embargo, con estas grandes posibilidades también vienen grandes responsabilidades. La ética será un componente crucial a medida que avanzamos. La idea de compartir tan íntimamente nuestros pensamientos y emociones con otros plantea serias preguntas sobre la privacidad y el consentimiento. Será necesario un cuidadoso equilibrio entre explorar estas nuevas fronteras de la mente humana y proteger la dignidad y la autonomía de cada individuo. En conclusión, el legado de Jacobo Grimberg es un llamado a no temer a lo desconocido y a seguir cuestionando y explorando los límites de nuestra mente y nuestra conexión con los demás. Nos invita a imaginar y trabajar hacia un futuro donde la sintergia no sea solo una teoría, sino una parte integral de cómo entendemos y mejoramos nuestras vidas y nuestras sociedades. ¿Qué nuevos descubrimientos nos esperan justo al otro lado de nuestras limitaciones actuales? Solo el tiempo y la continua curiosidad lo dirán. El viaje a través de los siete puntos esenciales de la sintergia nos ha llevado desde las raíces teóricas planteadas por Jacobo Grimberg hasta las críticas constructivas y visiones futuristas que desafían nuestra percepción actual de la interconexión humana. Esta exploración no solo resalta el potencial sin explotar de nuestra conciencia colectiva, sino que también nos invita a imaginar un mundo donde las barreras entre las mentes se disuelvan, permitiéndonos una comprensión más profunda y empática de los demás. La sintergia, con sus principios de conexión mental, resonancia emocional, intención colectiva, transparencia cognitiva y sinergia de capacidades, no es solo una teoría científica, es un faro de posibilidades. Nos muestra un futuro en el que la educación, la empresa, la salud y la gestión de crisis pueden transformarse radicalmente mediante la integración de nuestras mentes y corazones. La sintergia sugiere un camino hacia una sociedad más unida y comprensiva, donde la colaboración y la empatía no son meras aspiraciones, sino realidades palpables y efectivas. Al mismo tiempo, este viaje nos enfrenta a los desafíos inherentes en cualquier gran aventura del conocimiento humano. Las críticas y controversias alrededor de la sintergia nos recuerdan la importancia del rigor científico y la ética. Nos instan a proceder con cautela, manteniendo siempre un equilibrio entre lo que podemos hacer y lo que deberíamos hacer. La sintergia nos llama a ser tanto visionarios como guardianes responsables del poder que podría desbloquear. A medida que nos adentramos en el futuro, la promesa del legado de Grimberg nos inspira a continuar explorando, cuestionando y expandiendo los límites de nuestra comprensión. El potencial para mejorar cómo interactuamos con los demás y cómo nos entendemos a nosotros mismos está al alcance de nuestra mano. Pero para alcanzar ese futuro, necesitamos una visión compartida y un compromiso colectivo. Así que, dejemos que la sintergia sea más que una idea, hagamos la parte de un compromiso más amplio hacia el entendimiento y la cooperación global. Imaginemos un mundo donde la empatía y la conexión no sean excepciones, sino la norma. Donde cada interacción tenga el potencial de ser profunda y significativamente conectada. Este es el desafío y la promesa que nos deja Jacobo Grimberg, explorar juntos las vastas posibilidades de la mente y el espíritu humano, y en el proceso, tal vez descubramos no sólo cómo estamos conectados, sino también cómo podemos vivir mejor, juntos.